Les habla Jorge Armando Rocha, interesante adhesión de Pedro Kumamoto a la 4T en Jalisco. Hay que destacar que Pedro Kumamoto sabe hacer política de ras de tierra, de abajo. En su momento logró una buena cantidad de votos, solo con 250 mil pesos de campaña. Hay que destacar que también sufrió al alfarismo y en su momento también lo amenazaron de muerte. Fue candidato a alcalde y bueno, sufrió el autoritarismo de Enrique Alfaro. Así que ahora se une con su movimiento futuro a Morena y esta alianza pues se ve sólida. Así que el movimiento ciudadano tiene diversos problemas para retener Jalisco el próximo año. De hecho Alfaro ya tiró la toalla, le pasó la estafeta a Pablo Lemus y Morena ha construido a través de liderazgos como Carlos Domeli pues una alternativa real.